Hola amigas, hoy vamos a hacer unas ricas albóndigas en salsa con champiñones Es una receta un poquito laboriosa, pero os animo a hacerla En primer lugar tenemos que hacer todo lo que es la masa de las albóndigas Y que la dejaremos, a mi me gusta dejarla 24 horas en adobo Para freírla al día siguiente, o bien hacerlas por la mañana y freírlas por la tarde Primer paso, os presento los ingredientes 400 gramos de carne de ternera, que puede ser de pollo o de pollo y cerdo, de lo que queráis Jamón, jamón de este que os venden, pues es la mitad de un envase pequeñito El zumo de un limón o medio, depende como veamos Dos huevos, perejil picado, un ajo y pan del día anterior y por supuesto sal Primer paso, vamos a picar el pan Que está duro Mirad, ha quedado el pan verdecillo El primero lleva el ajo, el segundo va a llevar el perejil Slamos un poquito Echamos nuestra carne picada Quitamos el papel Abrimos un poco Echamos la sal No mucha porque lleva el jamón Vamos a ver Echamos el jamón Echamos los dos huevos Quitamos Echamos el zumo del limón Vamos a quitar Que esto no interesa A continuación picamos un poquito de pimienta Y lo vemos Los huevos van en función del pan He puesto dos Los huevos van a ir en función del pan, de la carne Del tamaño de los huevos El limón He puesto medio porque he tenido bastante zumo Si hubiera tenido menos zumo, pongo entero Al final lo consejo meter la mano Porque la forma de que todos los ingredientes queden mejor Por lo menos yo lo hago Entonces hacemos Lo mezclamos todo muy bien Después de 24 horas que la hemos tenido Tomando los sabores distintos a la carne Ya tenemos nuestra albóndiga Una vez que tenemos frita nuestra albóndiga En mi caso me han salido unas 19 Considero que para tres personas más o menos Luego les freiremos unas patatillas Tenemos dos ingredientes Bueno, tenemos los siguientes ingredientes Por un lado vamos a hacer la base Sobre la que vamos a poner la albóndiga El sofrito Y por otro lado tenemos la salsa Para la base tenemos Media zanahoria Una media cebolla Una zanahoria Un ajo Champiñones un cuarto aproximadamente Una hoja de laurel Dos cucharadas de tomate frito Y vamos a poner la mitad De taquitos de jamón De lo que hay en un recipiente de estos Y luego para la salsa Vamos a hacer la típica salsa Bueno, por lo menos para mí es la típica De almendras Le pongo el ajo frito El pan frito Las almendras que las vamos a pelar y a freír Las ñora Las pasamos por la batidora Bueno, y luego veréis El coñán O vino A mí me gusta el coñán Ya lo sabéis Les vamos a hacer también Un poquito de tomillo De tomillo Y un poquito de pimienta multicolor Echamos El ajo Vamos a partirlo en dos Para que tueste un poco Coloan las almendras Porque saltan La verdad Echamos el pan Que la apaga un poco Están la almendra Y el ajo También vamos a poner la ñora Que la ñora es nada más Que vuelta y sacada Vuelta y vuelta Que si no se nos quema Esto la sacamos inmediatamente Vamos a ver Y esto seguimos Echamos el pan después Porque así se apaga un poco Si nos van saltando las almendras Una vez que ya está todo Ha cogido un poquito color Vamos a bajar el fuego No se que nos salten Y vamos introduciendo En la batidora A ver Como tenemos de aceite Está bien Bueno Sobre este aceite Echamos el ajo Que hemos picado Y la media cebollita Y ya vamos a hacerle La cama a la almendras Vamos a bajar el fuego Tiene que pasar Hacemos cuatro bastones Nuestra zanahoria Y las picamos finamente Si os dais cuenta Yo soy muy amiga De la zanahoria Y del coñac Casi no me partan En mi plato Cuando esto Todavía no Ahí se me olvidó Un paso importante A ver Yo la voy Echamos un poquito De sal Para que sude Echamos nuestras zanahorias Sabéis que la zanahoria es dulce Un poquitín también De sal Mientras se pocha La cebolla Con la zanahoria Y el ajo Vamos a ir picando Nuestros champiñones Esto me lo han dado Un poquitín De sal Poner el jamón La mitad Más o menos Le damos Solamente Una vueltecita Para que no se queme Pero de sabor A continuación Vamos a echar Dos cucharadas De tomate frito Si queréis Podíais haber echado El tomate crudo Cuando estaba la cebolla A mi me gusta Echar los fritos Por que ahora Hamos tiempo Movemos Y sobre esto Ya vamos Añadiendo El champiñón Echamos un poquito De sal El champiñón No nos podemos Pasar Que siempre Hay tiempo De recificar Al final Porque tenemos El jamón No nos podemos Olvidar Esto no hace falta Hacerlo mucho Y menos Teniendo en cuenta Que son champiñones Ahora vamos a echar Nuestro coñac Añadimos Añadimos Nuestro laurel Un poquito De tomillo Más o menos Ya esto es al gusto Hay poquita Al bombillo Un poquito De pimienta Movemos Un poquito Vamos a añadir En este momento Cuando ha estado Dos o tres minutillos Quizás cuatro Echamos el agua Un vaso de agua Echamos el vaso de agua Damos fuego Y aquí vamos a introducir Nuestra albóndita La salsa de almendras Será lo último Que le echemos Cuando ya prácticamente Se hayan tirado Un rato Cocidas Bueno Ya depende Cada uno La albóndita Que haya hecho Faltará O sobrará Un poco de agua No podéis poner mucho Solo lo justo Para que hiervan Un poco Porque luego Le vamos a añadir La salsa de almendras Que será especita Cuando empieza a hervir Tapamos Os recuerdo Que esta sartén Que esta sartén es horno Porque no tiene orificio La vamos a tener Hirviendo A fuego medio Unos 20 minutos Aproximadamente Antes de echarle La salsa de almendras Pasados 20 minutos Bueno Mientras no he dicho Que he puesto a pasar Las patatas con sal Y las voy a hacer Como en otras recetas Como mantequilla con aceite Perejil y ajo En la sartén Para introducirla Se pueden hacer fritas También Abrimos los 20 minutos Y mirad Mirad que maravilla Esto está bueno Pues ahora probamos Imagino que están tiernas Pero ya depende De la carne Del pan Que le echemos De todo Yo lo que hago Es que pincho Perfecta Una vez que están Las albóndigas En su punto Entonces teníamos El majao Del ajo La almendra El pan Y la ñora Y le voy a poner Un poquito De vino blanco Muy poquito Justo Para molerlo De vino blanco Don Simón Porque ya os recuerdo Que lo había salido Bueno Le voy a añadir Un poquitín De agua Pero justo Justo en este momento Vamos a introducir Mirad la salsa Aquí hay suficiente líquido Entonces no tiene Que está espesa Es decir Solamente le hemos echado Vino O vino y un poquitín De agua Justo para partir Las almendras Para moler Mejor dicho Las almendras Entonces ya Con esto Esto está Que es un escándalo Ahora ya Lo vamos A perdido Tiene que hervir Un poquitín Ya aquí La tenemos Justo Como nos guste De espesilla La salsa Pero vamos Que con Introducir Todos los ingredientes Y ponerlo En punto de ebullición Unos 4 o 5 minutos Es suficiente Partimos Las patatas Otras veces Las he puesto Enteras Las vamos a partir En 3 Están muy calientes Están muy calientes No espero Que se enfríen Nunca Las pongo En el aceite Por supuesto Que utilizamos Para freír Las albóndigas Podría ser La mantequilla Pero hoy no Hoy nada Es un pelín Para que cubra Entonces Las echamos ahí Le damos Una vueltecita Una vez que El aceite Ha cogido El punto Le vamos A picar Esto que es Sal marinada Con hierba El molinillo No nos vamos A colar Entonces Le vamos A dorar Un poquitín Damos Unos vueltecitas Hasta que Vemos Que coge Un puntito De dorado Cuando coge Este puntito De dorado Mirad Le vamos A poner Pistachos Picados Y así Tenemos Un toque Crujiente Se hace Un poquitín Del pistacho No mucho Porque lo voy a sacar Inmediatamente Y vamos A presentar El plato Bueno Aquí tenéis Mi plato De fiesta Mirad Esto está Dando A continuación Vamos A poner La patatita En un lado A ver Aquí coge El pistacho Un toque Crujiente No me diréis Que este plato No merece la pena Os animo Es uno De mis Platos Estrellas Un toque ¿Qué nhất? No no?